hola hola buenos días amigos les saluda darwin mercado gracias por estar con nosotros te traemos una nueva propiedad en el kilómetro 13 carretera masaya en un residencial lomas de monteverde una casa muy espaciosa para ti tu familia quédate con nosotros pero antes suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestro vídeo bueno aquí estamos vamos a dar inicio a este recorrido de una casa hermosa una puerta principal de madera 100% madera así que van a ver cosas interesantes en esta casa unos acabados de lujo así que a pasemos adelante y convence este tipo tú mismo para poder comprar esta vivienda bueno amigos antes que comencemos quiero contarte un poco lo que tiene esta casa tiene 238 metros cuadrados de construcción tres habitaciones dos baños el cuarto principal con su walkie closet y su baño principal dos habitaciones con un baño compartido aquí a la izquierda a la derecha tenemos medio baño para la visita y estoy en la sala familiar o la sala principal perdón muy acogedora con un espacio de doble altura tenemos una cocina amplia con muebles de madera aquí sólo va a ver muebles de madera preciosa como la caoba y otras maderas verdad como el cerro vamos a ver a continuación a continuación más detalles pero acuérdate medida del terreno mil balas cuadradas medida de construcción 238 metros cuadrados todo perimetral con sus muros y verjas cuarto principal ampliado con su walkie closet todos tienen aire acondicionado tenemos una hermosa terraza tenemos también una sala familiar que a continuación vamos a presentar y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si no te rentamos, te vendemos o te construimos la casa, esa es mi área, eso es lo fuerte. Hablemos de acabado, hablemos de diseño, de cielo raso, paredes, tipos de construcción y yo soy feliz. Así que si usted quiere que lo asesore bien de todo lo que quieres comprar aquí en Nicaragua, sigue con nosotros. Mira al final este video, te vamos a dar más información. Con todo gusto te voy a estar atendiendo. Muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. 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 Andamos en esta hermosa vivienda. Así que estamos terminando nuestro recorrido. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. No olvides suscribirte. Te voy a dejar al final del video la descripción de la vivienda y el precio. Y algo más, nuestra página web donde ya está enlistada con un precio. Así que también te voy a tener una sorpresa. Ya los que se quedaron al final, esta casa puede venderse igual a como está con todos los muebles. Así que si alguien tiene interés de comprar los muebles, puede pasar su oferta o le pasamos una oferta si está interesado. Así que con mucho gusto te voy a estar asesorando aquí en Nicaragua. No olvides, si quieres rentar, comprar o construir tu casa, somos la solución. Sovinix Soluciones de Vivienda en Nicaragua. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.